Pssst! Estoy viendo el balante de los pajaritos. Adivinen quién es que está aquí en el país, en la República Dominicana. Buenas! Eso! Dímelo a la paella. No, escúchame, dije que es la paella. ¿Era eso? ¿Que no era pollo tropical? Ah, no, no. Sí, es allí todo. Pero lo grabé. Lili, pero tú pensaste que era eso. Sí, fíjate que se miraba más rico. Si yo hubiera sabido, hubiera agarrado eso. ¿Cómo te sientes en tu viaje aquí a la República Dominicana? Super bien, super contenta, un poco desvelada, pero eso cambia en un día más. Pero súper contenta de estar otra vez aquí. Guau, mira cómo estás. ¿En qué sitio que tú estás ahora? ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Cómo te dijiste? ¿Cómo te dijiste? Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama? Está buscando el cartel, ¿eh? ¿Dónde venden los tancochos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ustedes no están pagando promo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero hay una linda vista. Pueden venir. Obviamente ahorita el mar se ve feo porque está nublado, pero si pueden ver ya se está aclarando el cielo y se va a ver bien bonito. Ya tú sabes. Se ve triste, no sé. Míralo ahí, míralo ahí cómo se llama. ¿Cómo es que se llama esto aquí? Adrián Tropical. Adrián Tropical. Eso. Tú vives aquí, pasas todos los días y no sabes. No, yo es para que la gente entiendan y sepan que tienen que ponerle la actitud. Y Lampo trae una resaca de dos días. Trae una resaca, me puso a hacer una diligencia. Oye, fui a buscar a Lele y al aeropuerto y eso es desde el aeropuerto y eso era gozando, bebiendo, brincando. Ustedes saben que cuando llega un dominicano al país siempre hay gente bailando y merengas y todo eso. No, fue que Lili G cuando llegó se te opuesto con todo eso. Yo pensé que fue a ella. No sé si usted me entiende. Yo, Lili, ¿qué es lo que? Ya tú sabes que es lo que. Tú está claro o te aclaro. A mí dónde estamos aquí. Dime. ¿Qué vamos a poner ahora? ¿Qué pedimos? Yo voy a pedir lo que te pidieron allá. Ok, pide lo que tú quieras que yo lo pago porque tú llegaste al país y te tengo que dar tu regalo de que lo quedamos ponerte ahora. Estoy obligado. Y entonces, ¿tu tercer viaje al país? ¿Yo qué? ¿Tu tercer viaje al país? Sí, mi tercer viaje al país. Tuyo. Entonces, ¿cómo tú crees? ¿Qué tiene? Tú sabes que tú eres mexicana. Uh-huh. ¿Qué tiene de igual República Dominicana y México y qué no tiene? ¿En qué se parece República Dominicana a México y en qué no se parecen? ¿En la gente o en el país en general? En el país. Háblame del país primero. Bueno, eh, Santo Domingo tiene algo parecido a la Ciudad de México. Estoy hablando de la Ciudad de México. El tráfico, que manejan, así, que se meten. Ah, este, que, pues, se ve la ciudad. Pero lo bonito de Santo Domingo es de que es la ciudad, pero todo de este lado es mar. Ok. Entonces, tiene este plus que hace que la ciudad se vea, o la capital se vea, este, más bonita. ¿Y las personas? Eh, muy agradables, muy, ah, buena onda, eh, siempre saludando, este, que también eso lo tiene México. Eh, ah, no he convivido mucho más que contigo y las personas que, donde vamos, donde salimos. Ah, pero sí, eso. Ok. La comida está riquísima. Ah, sí. Ah, sí. Lo que no me gustó es de que no hay chile. Y el chile que me dieron ayer era como, parecía dulce. Ok. A ella, hay chile, señores. Te voy a decir que lo que pasa con nosotros, que yo no como chile, entonces si yo no como chile. Entonces, ella se comió un picante, un picantico, y ella pensó, dije, que era el final. Pero yo necesito hacerle una pregunta, y yo necesito que ella me diga, porque ella estuvo aquí. Ustedes saben cuando ella estuvo aquí. Eh, eh, la segunda vez que ella viajó, viajó por el motivo de Daniel Hernández, que Daniel Hernández estuvo, estuvo detenido en el Palacio de Justicia. Pero le voy a, le voy a dar una sorpresa, eh, le voy a dar una sorpresa, la sorpresa será esta. Escuche. Le voy a preguntar, Lili, tú sabes que tú viniste, ¿verdad? Tú viniste, eh, tú viniste como en enero. Enero 24. Enero 24, cuando Dani estaba detenido, eh, que nosotros pensábamos, nosotros pensábamos o no, que nosotros pensábamos que hubiésemos ganado, y yo quiero darte la noticia que nosotros no ganamos nada, no ganamos nada por la razón que Dani está secuestrado en el país. Lamentablemente así se, se ve. Que está secuestrado en el país. Porque no tiene la opción de irse a trabajar, no tiene la opción de salir del país, no tiene la opción de ir a visitar a la mamá, entonces, cuando tú estás en un lugar donde no tienes opción libremente de salir, es porque lo tienen de alguna manera secuestrado. Porque, por ejemplo, Lili, yo quiero preguntarte a ti, porque cuando yo te estoy diciendo que nosotros ganamos, era que nosotros pensábamos que él iba a salir de ahí, pero él está para eso. Él está para eso. Pues sí, es lo que se ve. ¿Cómo tú ves eso? Sí. Que está, home arrest, que está arrestado en propiedad, ¿cómo se dice en español? Home arrest, que está arrestado en su casa y que solamente puede ir a ciertas zonas. Ok. Eso es lo que tú sientes, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, ¿qué es lo que tú ves? Acuérdate que en el lío, en el problema de la vega, tú siempre tuviste presente. Ajá. Yo quiero que tú sepas también que la firma que tiene Daniel Hernández, allá en la vega, es infinita. Es hasta que esa señora diga ya. O sea, es un abuso que se está haciendo con Daniel Hernández. Que nosotros hemos hecho lo que sea, hemos hecho lo posible o lo que sé yo, lo imposible o lo posible, ¿cómo se dice? Pero, ¿esa firma infinita es de la vega o del caso de enero? El infinito de la vega es otro caso. Ah, ok. El infinito de la vega es por la riña y la agresión. Ah, ok. Pero entonces se la han cogido con ellos, se la han cogido con él y esa firma está la que la jueza le dé la gana. Ahora. Que puede durar en un mes, diez años, el tiempo que ya se le hincha la gana. Así, así mismo. Entonces, el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí, oye, lo estoy diciendo. El de aquí, el de la capital, o sea, el de aquí, el del Palacio de Justicia. Es con el Ministerio Público. Él es con el Ministerio Público del país. Yo le voy a preguntar algo a la ley y yo necesito que me responda. Y yo lo he dicho y lo voy a decir porque tengo este podcast con ella. Le voy a decir que Daniel Hernández tiene problemas con el Ministerio Público de la República Dominicana. Que si Daniel Hernández no hubiese sido tan puro, hubiese tirado a Wanda para adelante. No hubiese estado en ese lío. ¿Tú estás escuchando lo que tú estás diciendo? Sí. Pero estaba escuchando más a la niña llorar. Discúlpenos. Mira, es con el Ministerio Público. Es que tiene problemas Dani aquí en la República Dominicana. Sí, pero yo entiendo lo que Dani quiso hacer. Ok. O sea, Dani se fue con el monstruo, con los grandes. Sí. Como dejarlos en ridículos de la injusticia que estaban haciendo con él. Porque si se iba con Wanda, iba a pasar lo mismo de que iban a alargar la situación. Entonces, cuando tú dejas en ridículo a los grandes, tienen que actuar. Dicen, ¿cómo este nos va a dejar así? Entonces, tenemos que hacer las cosas correctamente. Entonces, siento que por eso se fue con los grandes. Ok. Para atacar a los dragones, no a las hormigas. Mira, pero yo creo que Lili G. Eso fue el peor error de Daniel Hernández. Porque Daniel Hernández, había que asesorarlo. Porque Daniel Hernández se fue directamente a la cabeza de la serpiente. Exacto. Y Daniel Hernández debió de ir a la cola. Porque ahora mismo eso lo está perjudicando. Exacto. Sí, ahora sí. Eh... Eso. Stop, please. Que lo que tú dices. Amame al pollo que te gusta ahí. Ajá. Gracias. Sigue diciendo. Gracias, gracias. Eh... Ya se nos fue. Ah, lo que pasa... Y no se te va ahí, eh. Y no se te va ahí, eh. Y no se te va ahí. Comiendo que tú estás. Lo que pasa es de que... Él está pensando como americano. Y los americanos... Gracias. Gracias, mami. Cuando tú quieres atacar un caso de ese tipo, así actúas con los grandes. Ok. Porque no los puedes dejar en vergüenza. Ok. Entonces él pensó como americano y por eso se fue con ellos. Si alguien lo hubiera asociado, como dices tú... Asesorado. Asesorado. Este... Otra cosa hubiera sido. Bueno. Ya ustedes saben, eh... Voy a dejar que Lili se coma esto. Eh... Prueba un poco para que tú digas a qué sabe. Muy rico. Ya tú sabes. Miel se sancocho que me voy a comer ahora. ¿El arroz es tuyo? Sí, el arroz es mío. Ah. Pero te lo puedes comer. Ya te agarré un fin. El aguacate. Te puedes comer el aguacate también. Eh... Señores. Ya ustedes saben que es lo que es. Suscríbete a mi canal de YouTube. Comenta. Dale like. Eh... Este tema... Este... Este título de este video es... Eh... Ministerio Público. Ministerio Público y Caso de La Vega están abusando contra Dani. Ya ustedes saben que es lo que es. Suscríbete. Y comenta. Joe Wynn Fatality. Buf. Ustedes saben que. La llegada de Lili G a la República Dominicana. Y vamos a seguir viendo. Así que suscríbete. Para que tú veas lo que Lili G va a vivir aquí en la República Dominicana. Los días que ella va a estar aquí en la República Dominicana. Ya ustedes saben que lo quiero. Lo quiero. Prr.